Matita, mamito en una matita, matito Escucha alegre y tantos detalles, para que nunca venga el olvido Dame más, dame más, dame más tu amor Dame más, dame más, besos con pasión Cuando me des también de tus besos, te besas de ser tu gran modelo Y yo tengo un amor de mi vida, que otra no buscaré consuelo Dame más, dame más, quiero más tu amor Dame más, dame más, besos con pasión Para querer hay que ser querido, y para amar hay que ser amado No te olvides, vida mía, que sin tu beso te moriría Para querer hay que ser querido, y para amar hay que ser amado Si no estuviera a tu lado, este amor, este amor no existiría Para querer hay que ser querido, y para amar hay que ser amado Cuando la pasión te envuelva, recuérdate en mi lado Para querer hay que ser querido, y para amar hay que ser amado Si me besas yo te beso, y siempre estaré a tu lado ¡Gracias! 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 Me beso, te digo con razón, que me quiero, me adoro, como te quiero yo, amé, 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 mamá, me beso, te beso, no es mi mar, que te amo, nunca te retinas. Gracias por ver el video.